En una vieja y abandonada estación de tren, conocida por su historia de tragedias, trabajaba una taquillera llamada Elena. Era una mujer solitaria, dedicada a su trabajo, y la única que quedaba en ese lugar sombrío. Los trenes ya casi no pasaban por allí, y la estación estaba envuelta en un aire de olvido y decadencia. Una noche fría y lluviosa, Elena estaba a punto de cerrar la taquilla cuando un hombre misterioso apareció en la ventanilla. Su rostro estaba cubierto por una capucha, y sus ojos eran como pozos oscuros. Le pidió un billete para el último tren de la noche, pero Elena sabía que no había más trenes programados. Aún así, algo en su mirada la convenció de imprimir un billete. Mientras lo hacía, un extraño frío invadió la estación. El hombre tomó el billete, y en ese momento, Elena sintió un escalofrío mortal recorrer su cuerpo. El desconocido le dijo este billete no es para mí, sino para ti. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre desapareció en la oscuridad. Justo antes de que pudiera salir al andén, la voz del hombre resonó, como si aún estuviera allí. Si quieres salvar tu alma, responde esta adivinanza, tengo un cuerpo pero no un alma, llevo muchos en mi interior, viajo sin rumbo ni destino, y mis pasajeros no tienen voz. ¿Qué soy? Elena, presa del terror, no pudo responder. Poco después, escuchó el sonido de un tren acercándose. Extrañada, salió al andén y vio un tren fantasma, con vagones antiguos y un brillo espectral. Sin poder resistir, subió al tren, llevada por una fuerza inexplicable. Cuando las puertas se cerraron, el tren partió y desapareció en la noche. Al día siguiente, los pocos habitantes del pueblo encontraron la estación vacía, con la taquilla cerrada y ningún rastro de Elena. Dicen que, desde entonces, en las noches de tormenta, el tren fantasma pasa por la estación, y en la ventanilla de la taquilla, se ve la silueta de Elena, esperando eternamente para vender el último billete.